El programa del Equipo Comunitario de Respuesta a Emergencias, CERT, por sus siglas en inglés, educa a voluntarios en la preparación para desastres sobre los riesgos que pueda afectar su área y las destrezas básicas de respuesta a desastres, como la seguridad contra incendios, búsqueda y el rescate básico, organizaciones de equipos y las operaciones médicas en desastres. El taller fue coordinado por el portavoz del PNP en el Senado, Tomás Rivera Chat. El comisionado ha negociado para el manejo de emergencias y administración de desastres, Nino Correa, y el administrador de la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción, AMSCA, Dr. Carlos Rodríguez Mateo. Y es que las organizaciones comunitarias junto a nuestros alcaldes son la primera línea de defensa ante los desastres naturales y cualquier otra emergencia. Eso lo vimos con los huracanes Irma y María, los terremotos, y es por esta razón que se quiere capacitar a los municipios con ciudadanos listos para dar la mano en casos de emergencias. Desde el Senado de Puerto Rico procuramos de alguna manera siempre aportar a mejorar la calidad de vida de todos los puertorriqueños, a que la vida cotidiana sea cada vez menor, y ustedes han sido una pieza fundamental. Nosotros podríamos legislar, podríamos hacer múltiples cosas, pero nuestro capital más valioso como pueblo, como gobierno, es la gente. Estos grupos, conforme a esta capacitación que hemos completado, se les entrega una certificación donde los hace parte de los grupos comunitarios de respuesta a emergencias. Este esfuerzo ha sido grandioso y le agradezco a toda la comunidad que también, de una manera o la otra, se han vuelto junto a la oficina de AMSCA, quienes fueron las personas que se encargaron de hacer la coordinación para poder llevar este evento y que pueda ser útil para cualquier respuesta a un desastre o a una situación que pueda surgir. Así que en AMSCA, de igual manera, estamos ahora identificando en cada una de las comunidades de Puerto Rico líderes comunitarios y adentrándolos en primeros auxilios psicológicos, de tal manera que ante la eventualidad de una emergencia, en lo que llegan las brigadas de rescate, los especialistas en conducto humana, podamos tener esos primeros auxilios al lado de nuestra gente. Y es algo que queremos seguir llevando a cabo en todas las partes de nuestra isla para que la comunidad esté preparada y que sigamos hacia adelante confiando al Padre Celestial que estemos bien en cualquier evento. Entre los pueblos donde se llevarán a cabo los próximos talleres está Camuy y Yabucoa.